El síndrome de la mano ajena es un trastorno neurológico que se produce por la formación de los llamados cuerpos callosos en el cerebro. El personaje del Dr. Strangelove en la película homónima de Kubrick padece este trastorno. El síndrome es bastante peculiar pues la persona afectada es incapaz de controlar los movimientos de algunas de sus extremidades superiores, como si estos le fueran ajenos o incluso estuvieran poseídos. También se le conoce como el síndrome de la mano alienígena y después del estreno de la película también se le llamó el síndrome del Dr. Strangelove. Stanley Kubrick requirió la ayuda del astrofísico Carl Sagan para el desarrollo de la película 2001, una odisea en el espacio. El libro de Sagan titulado La conexión cósmica, una perspectiva extraterrestre, influyó el desarrollo del proyecto. De manera específica la teoría de que toda representación de un alienígena sería una falsedad. Así que se decidió que la mejor forma era sugerir su presencia en lugar de introducirlos de forma explícita. Se rumora que el escritor William Peter Blatty, autor de la novela y del guión de la película del exorcista, pensó en Stanley Kubrick para dirigir el proyecto. Probablemente al ser un novicio en el mundillo de Hollywood, los productores no tomaron muy en serie su propuesta. Al final quien se quedó con la silla del director fue el cineasta William Freakin. Hablando nuevamente de la última película del cineasta, se tiene la creencia en la comunidad cinéfila que hubo una conspiración en torno a su muerte. Además se dice que eliminaron alrededor de 30 minutos del metraje final y que en realidad Kubrick no tuvo injerencia sobre el corte final. Aunque la versión oficial es que Kubrick entregó una versión preliminar a los ejecutivos de Warner Brothers, aproximadamente una semana antes de morir. A dicho corte solo le faltaban unos cuantos detalles y Kubrick sí estuvo presente en la mayor parte del proceso de edición, retomando la teoría de que se revelaban aún más datos inéditos sobre sociedades secretas en este material eliminado. Stanley Kubrick padecía de trastorno obsesivo-compulsivo. De acuerdo con el sitio Medline Plus, este consiste en presentar pensamientos, obsesiones, rituales, compulsiones una y otra vez. Estas interfieren con su vida, pero quien lo padece no puede controlarlos ni detenerlos. Las personas con C o C pueden tener síntomas de obsesiones, compulsiones o ambos. Las obsesiones son pensamientos, impulsos e imágenes mentales que se repiten y causan ansiedad. Pueden involucrar cosas como miedo a los gérmenes o la contaminación, miedo a perder o extraviar algo, pensamientos prohibidos no deseados que involucran sexo o religión, pensamientos agresivos hacia ti u otros. Necesitan que algunas cosas estén alineadas de forma exacta o dispuestas de una manera particular y precisa. Las compulsiones son comportamientos que se sienten que deben hacer una y otra vez para tratar de reducir su ansiedad o detener los pensamientos obsesivos. Algunas compulsiones incluyen limpieza y o lavado de manos excesivo, verificar repetidamente cosas, como si la puerta está cerrada o el horno apagado, contar compulsivamente, ordenar y organizar las cosas de una manera particular precisa. Este trastorno explica en gran medida el carácter perfeccionista del cineasta y su fan por repetir tomas infinidad de veces, además de su falta de empatía con algunos colaboradores. Hay más ejemplos, como el récord Guinness mencionado en la parte 1, las 127 tomas de una escena del resplandor y esa vez en la que él mismo tecleó la famosa frase en la misma película, en la escena de la máquina de escribir. Se dice que paralizó la producción por cinco días hasta que terminó. Kubrick realizó esta ardua tarea porque no lo estaba como lo hacían los demás miembros del equipo. El actor R. Lee Ermey interpretó al sargento Hartman en la película Full Metal Jacket del año de 1987. Ermey fue sargento en la vida real y de hecho así se vio en la Guerra de Vendat en 1968, además de que también fue sargento instructor de Clutas, al igual que su personaje de la película. Ermey fue contratado para asesorar durante la producción, pero se dice que Kubrick le dio el papel luego de escucharlo gritar obscenidades como el personaje de la película. También le dejó improvisar sus líneas, algo muy poco común para Stanley. Expertos en el análisis cinematográfico aseguran que la filmografía de Kubrick siempre tenía una fotografía impecable con una composición bastante simétrica y una iluminación sublime acompañada de vanguardia tecnológica de la época. Pero sus detractores, incluso los mismos que alaban sus progresas técnicas, mencionan que siempre era bastante frío y distante con los temas que maneja en toda su filmografía, pues tenía un enfoque misántropo y desesperanzador. Ahora con todo lo que sabemos acerca de su trastorno y su alto coeficiente intelectual, podemos intuir por qué esa filmografía tiene ese sello distintivo. En 2011 Warner Bros. halló 17 minutos de metraje inédito de la película en uno de sus almacenes en unas antiguas minas de sal en Kansas. Lamentablemente nunca liberaron dicho material, se desconocen las razones, pero probablemente querían mantener intacta la versión final de la película. En el año de 1969, la película 2001, Una Odisea en el Espacio, ganó el Oscar a Mejores Efectos Visuales y la Academia se le otorgó a Kubrick. Si bien él se encargó del diseño, los artistas Douglas Trumball y Wally Rivers se encargaron de la supervisión y dirección respectivamente. Gente del gremio cinematográfico comenta que ellos eran los verdaderos mercedores de la estatuilla. Lo curioso es que es el único Oscar que Kubrick ganó en su carrera y ni siquiera fue asociado a la dirección o la escritura de guión, que era donde mejor se desenvolvía. Pero a pesar de obtener el galardón, ni siquiera se presentó a la ceremonia. Un reportaje indica que Nicole Kidman recibió una llamada el 6 de marzo de 1999 por parte de Stanley Kubrick, un día antes de su muerte. El cineasta sonaba alterado. De lo que se sabe acerca de la llamada es que aparentemente Stanley le averteó a Kidman que las mismas personas que supuestamente lo estaban persiguiendo irían tras de ella. Esto lo reveló en una entrevista con el periódico National Enquirer, aunque la fuente no es tan confiable, pues el tabloide es conocido por sus polémicos encabezados y sus reportajes con toques de amarillismo. Lo más probable es que Kubrick estaba sufriendo un agudo caso de demencia, al que también existe la posibilidad de que en verdad se había enterado de algo grande y este secreto se le llevó a la tumba. Aunque la tercera opción es la más sencilla de todas, su trastorno se agudizó en los últimos años de su vida y esto le hizo tener más pensamientos irracionales. Para reforzar esta teoría se dice que el neoyorquino se mudó a Inglaterra supuestamente por estar más alejado del control de las altas esferas del poder, donde permanecía recluido lejos de los reflectores. Hace poco se gestó una teoría conspiranoica en internet acerca del supuesto secreto que Kubrick se llevó a la tumba, pues aparentemente el virus de SARS-CoV-19 fue elaborado en un laboratorio con el fin de alterar el sistema financiero actual y beneficiar a los selectos grupos del sector salud, entre estos a las farmacéuticas como Pfizer o Johnson & Johnson, que después llevaría una vacuna al mercado que será adquirida por los gobiernos de los países a un precio elevado. Aunque esto suene muy loco y aparentemente no tenga nada que ver con Kubrick, se dice en foros de internet que Stalin sabía esto más de 20 años antes de que iniciara la pandemia, cuando apenas estaba creando el virus perfecto que azotaría a la humanidad con la peste más grande de los últimos tiempos. Como supuesta prueba está la llamada anterior con Nicole Kidman, que de acuerdo con el testimonio de la actriz, el director recitó la siguiente frase, nos van a envenenar a todos tan rápidamente que no nos dará tiempo ni destornudar. Obviamente se requiere de mucha imaginación para hacer todas estas teorías.